Hola, mi nombre es Carolina Miura, egresada de la carrera de marketing de la Universidad de San Ignacio Loyola y trabajo en Microsoft como gerente de categoría. Tiene mucho que ver con la currícula de todo lo que vemos. Yo de hecho, bueno, estoy en marketing, entonces aquí aplicas todo lo que tú ves, un poco de cada cosa. Todos los cursos que llevé me han ayudado. De hecho, desde que empecé a practicar aplicaba publicidad, marketing, la parte de category management, todo lo que veía lo aplicaba aquí cuando empecé a trabajar. Entonces, sí, definitivamente me ayudó. El category manager se encarga de ver la estrategia local. Si bien es cierto, nosotros estamos dentro de una corporación y hay un montón de alineamientos y cómo posicionar el producto, uno teje una estrategia con los socios de negocio. Trabajamos con distribuidores, mayoristas, en la parte de todo lo que son revendedores de nuestros productos y hay una cadena de valor. Entonces, tejer la estrategia de cómo llegar a los objetivos de la compañía con todos los socios es parte de lo que hace un category manager, aparte de ver qué vas a hacer en marketing para que el producto, al final, llegue a los consumidores. Tienes que ver la parte de investigación de mercados, porque al final, si no tienes conocimiento de hacia dónde vas, es difícil ver cómo vas a hacer la estrategia para que todo fluya, todo en la cadena de valor. Entonces, es fundamental tener una buena investigación, tener también conocimiento de ventas, porque al final, si no conoces al cliente, no tienes cómo llegarles, cómo convencerlos, cómo hacer que el mensaje llegue al consumidor. Entonces, es un poco sentarse con cada equipo, no solamente estar en tu puesto, sino relacionarte con todos los equipos, porque al final, todos remamos hacia el mismo lugar. El consumidor no es el mismo de antes. Nosotros, al estar en Microsoft, sabemos que el producto se innova cada cierto tiempo. De hecho, no sabemos ni siquiera en dos años qué es lo que vamos a estar gozando día a día. Entonces, uno tiene que estar diariamente viendo qué es lo que le gusta al consumidor, cuáles son las tendencias. El consumidor está mucho más informado y nuestros consumidores normalmente son tecnológicos. Entonces, investigan en la tienda, investigan en internet, investigan en redes sociales. Entonces, uno tiene que usar todos esos mecanismos también para llegar a ellos. Para lanzar un producto al mercado, nosotros vemos toda la parte de producción, cuánta demanda podría tener el producto en base a la investigación. Luego trabajamos todo lo que es vender el producto primero a los distribuidores con los que trabajamos para que traigan la mercadería y luego trabajar con cada uno las estrategias para lanzarlo al mercado finalmente con campañas de marketing, la parte de cómo se va a publicitar, cómo vamos a comunicar que el producto es nuevo en el país y desde precio. Precio, producto, plaza y promoción. No hay una cosa más importante que la otra. Todo se tiene que hacer súper bien para que el producto tenga éxito. Justamente ese es el reto, que todo cambia tan rápido que al final uno tiene que estar revisando dónde compra el consumidor actualmente, dónde se está informando, qué es lo que ya le interesa. Con los mecanismos que ahora uno tiene, al final puedes cambiar la estrategia y reaccionar rápido. Entonces, es estar ahí. Eso es lo rico, digamos, de trabajar en el mundo actual, que uno no hace lo mismo todos los días. Uno tiene que estar constantemente adaptándose día a día a lo que el consumidor quiere para crecer.